Tal vez es como un San Bernardo nuclear ¡Sí! Somos humanos comunes y corrientes Perdidos en medio de nuestras vidas normales Y humanas, por supuesto Está con mi voz Vamos a reservar a la vista para las aventuras marinas, por favor ¡Ostio, me encargo! ¡Vivo, Nachi! ¡Ay, no, ay, no, no! ¡Eso es malo!